Cada vez que me muevo, viene un patio, una montaña, un desierto, no importan los kilómetros de aire, la separación no la cuento. Una parte de la ciudad se ve desde otra parte, un borde con algunas palmeras, un murallón, arena, una selva como un corazón olvidado, marginal, una posibilidad. Un pantano vive en el medio y las casas adentro del cuadrado no encuentran los puentes de los que hablo. Desde la orilla, las puntas de la catedral son posibles, en conversación con edificios que no distingo. La ciudad compacta, aérea, parece que flotara blanca y la velocidad es la misma que la del ojo y la distancia es la misma que la de la tierra, pero la autopista nos hace avanzar más rápido y el ruido del motor apenas varía. El acelerador, cuando lo piso, es mi único punto de apoyo. Corro la geometría conmigo, cuando voy dejando a los costados los árboles y atrás el río, es cerca, todo viene conmigo. Así las voces de mis amigas hacen lo propio, las voces de mis hermanos riendo. Me gustaría llevar a todos para que lo vean. El secreto está en formar un coro con todos los elementos. Lo que estoy pensando cuando manejo me acerca tanto al amor que es lo único en lo que creo.